El 18 de marzo celebramos el aniversario número 76 de la expropiación petrolera, acto de nacionalización del petróleo mexicano que decretó el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938. En aquel momento se determinó expropiar, por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, vías de comunicación y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas extranjeras que explotaban el petróleo del territorio nacional. A más de siete décadas de distancia, hemos visto cómo México se encamina en un periodo de cambios legislativos con las llamadas reformas educativa, fiscal, financiera y energética. En el tema energético, la explotación del petróleo se sitúa en el centro de atención, no solo por su trascendencia como motor de la economía, sino también por su gran valor simbólico en términos de identidad y soberanía. Me sorprende mucho este presidente de entrada llegó y hace reformas, pero se desenvuelve en un contexto en que muchos mexicanos nos hacíamos expectativas, ¿verdad? Expectativas de que si, bueno, nos están vendiendo la idea de hacer una reforma energética y van a bajar los precios de los energéticos. Y eso no lo hemos visto todavía reflejado. Si es que sucede, yo tendría mis dudas, pasará unas cuantas décadas para que eso suceda. O unos años, ¿no? Unos cinco años mínimo para que tú empieces a ver si es que realmente hay mayor oferta de energéticos en el país. Entonces la tendencia sería que los precios bajen, ¿no? Es importante que nos mantengamos al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno y los cambios estructurales en el país. Acompáñenos la próxima semana para conocer lo que opinan los alumnos de nuestra universidad sobre la reforma energética.